Eventos especiales Guagua vive, gobierno del estado Además de celebrar el día de San Valentín, este 14 de febrero fue el día de la energía Instaurado para su celebración desde 1949 La Universidad Tecnológica de Chihuahua aprovechó esta fecha para celebrarla con la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Chihuahua Es un acuerdo de colaboración, nosotros dentro de la subdirección tenemos un departamento donde están los guardianes ecológicos Que es un grupo de personas que a raíz de esta administración se conformó, se generó y se le ha dado vida a una figura tan necesaria en la ciudad de Chihuahua Quiero decirle que es un grupo de policías ecológicos que además podemos presumirlo como el único en el país Que se dedica a atender las cuestiones ecológicas y a vigilar que en el tema que a nosotros compete como dirección de servicios públicos Que es la de limpieza y recolección, es verificar que la ciudad se mantenga en condiciones óptimas Y por supuesto que no existan tiraderos de escombro, que la cuestión ecológica se respete Que el ciudadano no tire las llantas que es un problema tan grave en la ciudad de Chihuahua y donde nos abocamos a atenderlo Y bueno pues para esto no hay estructura que sea suficiente Por eso buscamos la colaboración y la coordinación con instituciones que tienen una vocación de preservación de la ecología Y es el caso que nos tiene aquí con la Universidad Tecnológica de Chihuahua A quien agradecemos esa disponibilidad y ese compromiso para poder ampliar el rango de acción ¿Qué beneficios nos lleva este convenio? Bueno, poder incorporar a los muchachos en esas horas que ellos tienen que hacer de servicio comunitario Donde los invitamos a que nos ayuden a mantener la ciudad limpia A buscar esos puntos en las orillas de la ciudad que a veces no los vemos Pero que lamentablemente la gente va y tira escombro, llantas Y bueno pues nosotros tenemos que hacer algo porque eso no debe continuar Además de una cultura formativa en diferentes puntos con la ciudadanía Para que no tiren esto que daña tanto y que es un problema para la ciudad El hecho de que ustedes participen en esas actividades extraescolares Con el propósito de proteger y de cuidar el ambiente Sin duda fortalece la actividad que tiene como responsabilidad la universidad No solo el tema de la formación técnica especializada de cada uno de ustedes Sino la formación de valores, de cuidar un entorno, un ambiente No solo para los que en un futuro no muy lejano estarán aquí con nosotros Sino fundamentalmente por ustedes Fundamentalmente el involucrar a una comunidad que tiene mucha energía en una tarea muy relevante Que es el cuidado del entorno Un cuidado del entorno que se ha vuelto una agenda pública, de políticas públicas muy intensa Y que en esa agenda es importante que los jóvenes, los universitarios De todos los niveles educativos podamos participar Y en este caso es un orgullo para la UTECH Participar en esta agenda del municipio que tiene el propósito de cuidar y de mejorar Las condiciones y la calidad de vida en que los chihuahuenses estamos viviendo el día a día Eso es una acción muy loable y que sin duda alguna la UTECH estará presente en ese apoyo y en ese respaldo Hasta el día de hoy aproximadamente 90 alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Han formado parte de las brigadas de guardianes ecológicos La primera actividad fue el 10 de diciembre de 2011 En el camino elegido La Haciendita y la segunda el 21 de enero de este año En la zona sur de la ciudad, en la colonia Jardines de Oriente Hay varios, la UTECH es una universidad que tiene dentro de su plan de estudios, de sus programas de estudios La carrera de energías renovables Y en este aspecto la universidad tiene la participación en varios proyectos muy relevantes Que tienen un sesgo o una implantación en el área agroindustrial Estamos participando con diferentes empresas con el propósito de desarrollar Todo el proceso de automatización del funcionamiento de invernaderos a partir de la energía calórica y de la energía solar El próximo 26 de febrero estarán presentes también en el evento Limpiemos México Organizado por Azteca Por lo que se hace extensiva la invitación a toda la comunidad chihuahuense que desee participar Reportó para Visión Universitaria, Luis Gómez Iguagua vive gobierno del estado Eventos especiales